Camaleones con Ká, Antonio, estamos ya, estamos ya, Antonio, aquí están, los camaleones con Ká, ahí está el porillo, precisamente el título de esta agrupación, esta chirigota de Cádiz, algo asustado, ¿eh? Me da la impresión de que es un juego de palabras respecto a la comparsa de los cobardes, ¿no? Lo veo muy cobardes ellos ahí, un poco, ¿no? Sí, 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 muy cobardes, son cobardes, tipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Caiopa! 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 ¡Qué difícil es cagar con la luz apagar! ¡Caiopa! Un viejo de quien traganos Corrió por mi barriguita Un hombre, un hombre cobarde, sí Si me asusto me hago caquita ¡Cagó! Porque yo nunca fui valiente Yo sin decirte caranchoa Ya me han partido todos los dientes ¡Ah! 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 Yo soy un cobarde Yo soy un camaleón Y si tú me asustas los calzoncillos Lo que se me cambia de color Yo soy un cobarde Yo soy un camaleón Y si tú me asustas los calzoncillos Lo que se me cambia de color Aquí se presentó Aquí se presentó un cobarde, un caguetón Cagón y sin discusiones Se puso un portazo, un chillillo Yo cojo y me cago en los pantalones Cine andando y un gato negro Se cruza la calle por una plaza Me asusto, me pego, se rase Yo siete veces metio en mi casa Yo no puedo ir ni al cine ¡Oh! ¡Qué problema el mío! Nada más que apaga la lupa O la butaca ya esté escondido Yo soy un cobarde Yo soy un camaleón Y si tú me asustas los calzoncillos Lo que se me cambia de color Yo soy un cobarde Yo soy un camaleón Y si tú me asustas los calzoncillos Lo que se me cambia de color ¡Ay! Me julio y veo ser En ese parco se nota Que es ibérico del vuelo Porque en un barco de cinco botas Yo soy un cobarde Yo soy un camaleón Y si tú me asustas los calzoncillos Lo que se me cambia de color Yo soy un cobarde Yo soy un camaleón Y si tú me asustas los calzoncillos Lo que se me cambia de color Bueno, pues ya sabes por qué cambian de color ¡No! No es precisamente la piel No la piel, no, no Olvidada, acertaste Antonio Con eso de que han Hicido una parodia De la comparsa de Martínez Ares Se ha hecho algunas veces Eso de parodiar el Chirigota Lo que el año antes hicieron las comparsas Pero dice el ingenio de secarle algo nuevo Y en un brazo ya lo han conseguido Bueno, pues Ahí ha quedado ese El pequeño pasacalle Entre medio de la presentación Y la tanda de pasodobles Nos ha mostrado el tipo Con ese baile Crea un poco de ambiente también, ¿no? Que se lo dese En su máxima expresión Digo lo del tipo Porque han dicho dónde está El cambio de color Bueno, vamos a ver y a oír La tanda de dos pasodobles Y después tres cuplets Porque recordemos que es la modalidad de Chirigota En esta semifinal Efectivamente De tal manera que las que consigan pasar a la final Han cantado cinco piezas de su De su De su De su La más señera, claro Efectivamente La que sigue también para los desempates En caso de puntuación igualada Se desempata su desalamento Con los puntos en la composición más inmune Ya está aquí el camaleón 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 Eh Ya está aquí el camaleón El más chulo de mi barrio Aquí nadie me vacila Porque solo paro yo Eh Si te surge un problemón Llámame cuando tú quieras y yo voy con mis colegas y ellos se lo arreglan todo Y aprovechó para aclararle que yo no soy un cobarde por ser un camarero La culpa es de Martín y Madre que nos puso esa fama en el gallón Aunque tú nos veas con pinta de julito peligroso Cuando hay que repartir solo reparto más cariño que los osos amorosos Nos venimos con la idea de partirle a alguien la otra Nuestra intención es la de ya buen rato y que disfruten con mi chiquito otra Muy bien el paso doble, muy bien Oye, que el hábito no hace el bosque, aunque parezca una cosa ellos no son para nada unos matones Me gustan cuando se canta en los pasodobles también una especie de segunda presentación En el fondo es lo que era, antes la presentación no existía El paso doble presentación, no se le conoce Y que ahora se llama el paso de medida, ¿no? Pasacalle, pasacalle 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 Las camisetas que llevan son de equipos NBA, vemos Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Atlanta Hawks, todos los equipos, los Lakers también. Tienes seguidor de la liga. ¿Eh, Víctor, eh, Antonio? La liga oeste, ¿no? Tienen dos ligas, ¿no? Y luego... Bueno, la liga es una, pero la dividen en cuatro conferencias, pero es verdad que por la mitad, ¿no? Conferencia este y oeste. No todo va a ser carnaval. Muy bien estos chavales, ¿eh? Me gusta mucho la melodía también del primer paso doble. Y también así, cortito y lo suficiente, lo que tiene que ser. Sin añadido. Sencillo, ¿no? Sin enredesarse. Correcto. Porque al final son trampa de las que unos cafelas que no caen. Claro, claro, claro. Vamos. Esta letra va pa' ti, que fuiste de los fenicios, más tarde de los romanos y ahora solo eres pa' mí. Eh, ¿quién será el que te hizo así? Rodeada por murallas y un mar que muere en tu playa porque en Cadia hay que morir. Eres cuna de alegría, libertad y sabiduría y la hermilla del país. Y aunque son los pobres entrabados, millonarios por vivir aquí. Todos los días de despertarme, doy las gracias a la vida, por dejar que me pariera a mí mi mare, respirando el aroma de tu bahía. Tiene un tesoro enorme que nadie en el mundo tiene, pues por tus calles se ven paseando, bellas sirenas que son tus mujeres. Y ahora vamos a la tanda de los cuplés que lo queremos en La Chirigota. ¡Gracias! 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 El gorio es el respetable, sobre todo en el más joven, cuando está haciendo ese paso de breakdance, el gusano, ¿no? ¡Qué bien terminamos la tarde-noche hoy, con ánimo! Sí, sí, La Chirigota muy ánimoso, la verdad. Así que está bien para empezar la noche de un viernes. ¡Gracias! 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 Pues la tonita de los tres cuplés. ¡Gracias! 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 Como dice Antonio, esos cuplés, el popurrí y nada, a coger fuerzas que mañana tenemos la segunda semifinal en esta categoría de juveniles que emitiremos en directo. César Augusto Dos Santos Cañas y Manuel Santillana Tirado, tiene nuestro primer partido. ¡Hay un bar, chavales! ¡Hay un bar, hay un bar! Hay un bar con tanta mierda, justo debajo mi casa, que entre rata y cucaracha han hecho un grupo de guasa. Tiene más negro los suelos, que la suela de un zapato, y más pringas como las que están de la jungla los dos sobatos. ¡Uuuh! ¡Qué pescazo, hijo! Si va al baño por la pared, hay varias opciones. Si te sientas y cagas, puedes coger y soy medillones. Tiene en la pared de 304, el gachón colgado, sin arcayata y truco de maña, pues de las pringas están con regatos. Fíjate, si tienes mierda, ellos son exageraciones, que no hay lámpara verde, solo callicuelgas con lámparones. Cuando vienen a plegar, no, yo no me ando con pamplina. ¡Tiramos pa'lante! ¡Tiramos pa'lante! ¡Tiramos pa'lante! ¡Corremos con la primera quina! ¡Tiramos pa'lante! 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 ¡Tiramos pa La cosa es tan complicada, incluso hasta para nosotros, nos han quitado los cabellos y este año vamos los tres un potro. La cosa está más llena que ahorcarse en un bolsai. Si tú quieres un móvil nuevo ya la perdimos, nuestro presupuesto tan solo alcanza para un móvil chino. Tiene 4 gigas, memoria online, memoria interna, tiene repleto de aplicaciones y tiene un foco en vez de linterna. Y aunque no es un iPhone yo reconozco que el móvil es mono, pero fíjate ese chino que en vez de funda trae a ti mono. Cuando viene navegando, yo no me ando con bandida. Tiramos para adelante, tiramos para adelante, tiramos para adelante, corremos por la primera esquina. Ahora se ha puesto de moda que todo el mundo esté delgado y los lejis y las mallas en Cali se han agotado. Y el problema de esa ropa es que cuando te la quitas, el cuerpo vuelve a su estado y desaparece la figurita. ¡Ja, ja, ja! ¡Quieto cash, amigo! Mi vecina, la del tercero, dice el marío, que al ponerse el legis parece que van vas al vacío. Gracias a su figura lo coge melo y a echar culete, pero cuando se quita la malla de bello se pasa a ser palete. Y como le queda sellada un toquillo y cadera, ya ve que se tira un peo, se queda adentro y no fuera afuera. Cuando viene navegando, yo no me ando con bandida. Tiramos para adelante, tiramos para adelante, tiramos para adelante y corremos por la primera esquina. Antonio, que no sé si te habrás comprado alguna vez un móvil chino que venga con un kimono. Me ha hecho muchas gracias, me ha hecho muchas gracias aquí, muy bien, muy bien. Buen golpe, buen remate en ese segundo cumple de los tres que han interpretado esta chiringota, los camaleones. Lo difícil que está el humor porque hoy cualquier noticia que pasa, enseguida hay memes en internet y tal, y es muy difícil sacar un chiste original. A ver, ¿eh? ¡A la voz a de la Culele! ¡A la voz a de la Culele! Pues ahí está esa chirigota, haciendo un poquito de tipo, ¿eh? Yo lo veo muy conveniente, ya está ahora ya para terminar de rematar la faena de este viernes. Pues muy buena sesión que hemos tenido hoy. Sí, mañana más. Y esperemos mañana más. No digo más y mejor. No, no, hombre, claro. Hay que ser en ese sentido neutral. Además no lo sabemos, porque hasta que no lo vivamos, lo importante e interesante para todos ustedes es que sepan que a partir de las seis menos cuarto estaremos ya aquí en directo desde el Gran Teatro Falla con esa segunda semifinal. Eso será mañana porque todavía nos queda por ver y oír el poturrí de esta chirigota, a los camaleones, chirigota de Cádiz. Y el veredicto del jurado mañana. También, que lo emitiremos en directo. Tienen un paloncito que les sirve luego a las agrupaciones infantiles y juveniles para la final, para meter letras nuevas. Si alguna se ha impudido el tiempo diciendo ya, pues para meter un... Es obligatorio, además, tener las letras para la final. Y bueno, pues... Bueno, pues la chirigota que está recibiendo los piropos del público. ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! No sé que quedara un algo sorprendido después de que le diera mi explicación. Hasta que uno dijo, creo que te confundes, valor me refiero a saltar de un barco. Me puse blanco, me descompuse del tirón, yo que no salto, ni en el bordillo un escalón. Subí hasta el cuarto, y cuando me asomé al balcón, salí a la mierda, por el pendí del pantalón. Escúchame, que la Jenny te la está pegando, míralo, ahí están los dos cenando. Después dice que le quiere a ti, me pone cabón, 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 cabón. Mírame, si eres listo que me está engañando, ahora vamos a solucionarlo. Te va a acordar todo tu día de mí, levántate. Y se levantó y te lo promedió, el cachón venía cerca a los metros. Y cuando lo vi, vení pa' mí, yo me iba girando, que el escasez me fue dando. Y cuando salí volando, a los dos le dije así. En verdad sin ti, soy más feliz, te la regalo pa' siempre pa' ti. Y yo me busco otra, yo me busco otra. Ven, antes de irme, yo te voy a decir una palabrita, que eso es para ti. Meta en la escabona, entra y cómprate, un tarro polmico, que eso es para los pies. Coge y te lo echa, dentro del calcetín. Y en vez de apallo yo, tú balas a mí. Con él te duele el corazón, y conmigo te huelen los pies. Fuimos por la calle Maríe, papará, papará, papará. Y en una tienda muy gigante, papará, papá, papá, papá. Iba buscando detalles para mi disfrazé, papará, papará, papá. Mira ese chica, la tienda solo cabe en tres. Y aunque allí venden de poco, no te vayas a girar. Porque si mueve lo poco, todo, todo, girarás. Y qué le vamos a hacer, si hemos entrado en el millonario. Hace más o menos un mes, tuvimos un gran móvil en la calle Sagatra, La Quina Consolano, que miro, mamá, era el latinquín colombiano. El más peligroso, chulito y mafioso, se llamaba yo. Y como el jamón, hago yo, hago yo. Nos provocaron, nos insultaron, nos empujaron. Y al final, y al final, y al final también nos pregaron. Del tirón, me sacó la nava alta yo. Y a mí, del tirón, se me salía el mojón. Yo apretaba las dos callas para que no se me saliera. Y me fui disimulando, muchulito caminando, mirando la cadera. Y el mojón se asomaba y gritaba, voy pa' afuera, voy pa' afuera. Yo no me quería llegar, no se me fue la tapata. Hasta que me quisiera, oh, te vamos a reventar. Y me fui pa' él. Y me fui pa' él. Y me fui pa' nada. Me le metí en el cuarto de baño y me quedé encerrado. El yo golpeando la puerta y le dije con muchos cojones. Chacupao, chacupao. Hasta que se fue amargao. Por eso no es que no por qué. A mí, a mí. Me llaman, chacupao. Yo le compro la ropa interior en Amalia. Y una hora el colapso y yo. Amalia. Que de renta hay siempre dentro de Amalia. Que de braga tiene en la pared. Amalia, si un día pinta cómo lo va a ser. Amalia, pa' colocarla y pa' lo traer. Amalia. Mientras tú, tú no hay esperas. Te da tiempo a hacer lo que tú quieras. Yo me fui a la calle por un vera. Y hasta el tren elé. Y a volver lo que tocaba. Porque esa mujer siguió ocupada. Y ahora entiendo porque la llamaba. La maldía. Se va acercando al final. Poco a poco esto termina. Por lo mal que se me da. Esto me la despedía. El camaleón ya se va. Ya se acaba mi panopina. Pues si me faltas tú. A mí me falta la vida. De todo el tiempo que estuvimos ensayando. Lo más difícil ha sido pa' mí. Pensar de qué manera me despediría. Pues yo de ti jamás me quiero despedir. Y ya después de darle y darle vuelta al coco. La mejor forma va a mancharme yo de aquí. Es el ritmo de estrada tallero. Que sale de dentro, muy dentro de mí. Y a mi miedo he superado. A tu vera lo he logrado. Ya se marca mareón. Ya se marca mareón. Ya se marca mareón. Ya se marca mareón. ¡Vamos! 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 Cuando viene navegando, yo no me ando con bandida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!